Y nos interesa a otros como familia que mi hija esté bien, que eso es lo que nos mantiene a nosotros tranquilos. Melanie Carmona, la hija de la cantante Alicia Villarreal y Arturo Carmona, compartió el 8 de marzo del 2021, en el marco del Día Internacional de la Mujer, que tristemente una persona de su propia familia se aprovechó de ella. Con un texto difundido en su cuenta oficial de Instagram, la joven influencer detalló a modo de carta todo aquello que vivió en noviembre del 2016. Ahora, a través de una entrevista, Arturo Carmona confesó que no ha quedado en el olvido aquellos señalamientos que hizo Melanie en contra de un familiar cercano. Y es que Melanie señaló a este familiar de haberse aprovechado de ella cuando tan solo era una niña. Estamos en lo mismo, es una situación, un proceso delicado, complicado de estarlo volviendo a sacar otra vez. A través de una pequeña entrevista con el programa Sale el Sol, Arturo dio a conocer algunos detalles acerca del proceso legal que él y su familia están viviendo actualmente. Él confesó que no descansará hasta que su hija, Melanie, pueda conseguir justicia. Mucho y nos interesa a otros como familia que mi hija esté bien, que eso es lo que nos mantiene a nosotros tranquilos. Algo que mantiene a Arturo Carmona bastante tranquilo es que su hija pudo seguir adelante con su vida. Ella ha estado bastante tranquila y sigue con sus sueños, y eso permite que su familia también se encuentre bien. Ya lo hemos estado superando porque al final volverlo a hablar es volverlo otra vez a tener en el foco. Durante varios momentos de esta entrevista Arturo explicó que prefiere no revivir un tema tan difícil y complicado para su familia. Afortunadamente dio a conocer que todo está siguiendo su curso legal. Y ahorita pues bueno, lo importante es que estamos muy bien como familia, que estamos con esa comunicación. En otros temas, pero siguiendo la misma línea, el actor también confesó que hasta este momento no le ha tocado firmar ningún contrato, en el que se establezca algún tipo de multa. Si es que llega a faltarle el respeto a alguna de sus compañeras actrices. Como educación, como valores, saber que hay que respetar al prójimo, tanto hombre como mujer. Recordemos que en aquel momento donde Melanie dio a conocer la triste situación que vivió, a través de redes sociales ella escribió. Justamente haciendo esta carta dirigida para aquel familiar que se aprovechó de ella, Melanie contó la situación que vivió hace ya 6 años. Melanie, quien en ese entonces tenía tan solo 17 años de edad, destapó que ese día fue algo cansado. Ella rápidamente se quedó dormida, pero de repente en la madrugada de aquella noche, se despertó porque ese familiar estaba tocando su puerta. Más adelante, en otro mensaje, Melanie escribió. Tocaste la puerta del cuarto en la madrugada, diciéndome que habías escuchado ruidos, y que te ibas a quedar conmigo por cualquier cosa. Yo tomé la pendeja decisión de dejarte pasar. Pasaron horas, y lo único que recuerdo fue tu mano adentro de mi short. Quedé totalmente paralizada por un buen rato. La joven siguió contando en este relato, que ella se tuvo que ir corriendo al baño, tratando de asimilar lo que estaba pasando. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete y síganos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.